Y ahora sí, muy buenas noches, estamos listos para bailar cumbia, con la banda más loca de Salta, ahora sí, con esto que dice... Cumbia, cumbia, todos bailando, bailando... Nuevamente la banda más loca, y mueva, mueva, mueva... ¡Eso! Ritmo y sabor, como dice, a ver esta noche... Ella se agita, por la noche mueve la cinturita, y pa'l colmo se apoyera por ti, en el meneo la levanta todita... Ella solita, baila nueve, se menea, cuando se le va parando... O dice, a ver... ¡Como fuerte! Tiene un bombón asesino, tiene un bombón miel agil... Ella tiene un bombón suculento, le juro un bombón casamiento... Ella tiene un bombón y lo mueve, penea el bombón cuando quiere... Ella tiene un bombón insaciable, le juro un bombón masticable... Es como el bombón... Y a bailar, a bailar todo el mundo... Y esta es la banda más loca... Y las palmas, y las palmas, arriba y arriba... Las mujeres... Esto se baila, sí... Mueva, 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 mueva... ¿A dónde están las mujeres solteras? A ver... ¡Pam! Saludito grande para toda la gente, si Dios quiere, 10 de noviembre, la banda más loca dice Tú y yo, tanto amor eterno, como dice Pero duro, lo que dura es lo en el desierto Policia, a ver Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Y ahora yo te digo lo que sos, eres mentirosa, traccionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste conmigo Perra, ojalá te vayas a mí, pero no Perra, eso Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar, sin olvidarme ¿Cómo? Sin trampa De aquella trampa, tal vez Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para mí, no quedaré ¿Cómo? Sin esperanza ¿Cómo lo dice? Sin esperanza, tal vez Oye, con el caos Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Aquí yo me dedico al alcohol Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay dolor Entonces ya no hay más que hacer Porque yo me dedico al alcohol Amor, amor Seguimos con las manos arriba, arriba, arriba ¿A dónde está el grupo más fiestero de la noche? ¿A dónde están los fiesteros? Vamos a ver ¿Cómo dice? Da bicho Dale flaco Opa Y arriba las palmas, palmas, palmas Todo el mundo a bailar Mueva, mueva Llegó la banda más loca Y ahora sí Palmitas, palmitas Arriba, arriba, arriba Yo tengo un licor Yo tengo la cerveza Y me gustan las chicas Y la tía me divierte Y me incita Salgo a caminar Me corro boniches Me prendo las noches Y vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiendo Vamos a bailar cuartito esta noche ¿A dónde están? ¡Jueve! ¿A dónde están los fanáticos de Rodrigo? A ver Las manos arriba, 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 arriba ¡Jueve! ¡Como dice! ¡Jueve! ¡Jueve! Y a bailar ¡Jueve! ¡Jueve! ¿Estás tan duro para mí? ¡Jueve! 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 Asistidos a bailar Pa, 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 pa Lo baila también Eso A bailar y a bailar Llegó Llegó la banda más loca, che O dice flaco ¿Cómo? Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Debía más sin verte Me muero por tu amor Y ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes ¿Cómo? Y escucha por favor Tú tienes que comprender De borrarla es imposible Yo me muero Tanto la necesito que vivir Sin ella no puedo Te pido que tu madre Es solo un juego Tú tienes que comprenderlo Y ella te da lo mismo Y yo la tengo Solo en sueños Mi corazón necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Dame te lo pido Deshacelo Escucha solo un momento Seguimos bailando Seguimos bailando Y ahora sí ¿A dónde están los suliceros? ¡Bam! Balmistas arriba, arriba, arriba Porque nadie es perfecto Dijo Ulises Todo el mundo a bailar cuartito Todo el mundo a saltar esta noche ¡Opa! Y ahora sí Los dueños del swing Eso Esas teclas flaco dicen ¡Opa! 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 ¡La veintibual!